Buenas tardes y bienvenido al corte informativo de canal 14 con las noticias más importantes de este viernes 29 de diciembre. El día de hoy será inaugurada la mega farmacia en Huehuetoca Estado de México. Esta instalación contará con más de 5 mil metros techados y formará parte importante de la infraestructura necesaria para garantizar el abasto del 100% de las recetas médicas del sistema IMSS-Bienestar, que ya integra 23 estados. El director del IMSS, Zoe Robledo, informó que con las modificaciones en curso se ha incrementado en un 400% el número de medicamentos disponibles en el sector salud y que el abasto en la actualidad ronda el 98% de las recetas emitidas. Y para despedir el año, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 31 de diciembre estará realizando un recorrido de supervisión en el tramo de Cancún a Palenque del Tren Maya. El mandatario detalló que el motivo es para aprobar los nuevos vagones hechos para las vías de este tramo, de los cuales destacó que contará con 40 trenes solamente para esta ruta de la obra férrea. Ante las críticas de la oposición por supuestas discordancias entre los comunicados de México y Estados Unidos sobre la reunión bilateral de ayer, donde se trató el tema de la migración, el presidente leyó la carta de agradecimiento que le envió el ejecutivo estadounidense, en la cual, además de tratarlo como amigo, le manifestó su alegría por el éxito de la reunión y su aprecio por la firme dirección en reforzar sus esfuerzos migratorios en conjunto. Esta y más información en punto de las 8 de la noche por Informativo 14.